Esa región de occidente, cuna de gallos jugados Me refiero a Michoacán, a Colima y Guanajuato Jalisco no te me quedes, pues tú nunca te has rajado Pedro el de Guadalajara, lo demostró en la frontera No más porque era muy hombre, enamoró a la camellia Gallitos igual que Pedro, en México hay por docenas De Michoacán y se diga, está repleto de historias Desde Don Juan Colorado, Cócelo y otras personas Corridos de esos valientes Por donde quiera los toca Dolima ha estado pequeño, pero en valor eres grande Porque en tu camino real, nunca se ha visto un cobarde Orgullosa de tus hijos, no se le rajan a nadie Guanajuato, mis respetos, toquenme en el pidio paso Guanajuato eres famoso, no solo por tus zapatos Es porque en tierras extrañas, tus hombres son buenos gallos Adiós región de occidente, tierra de canto y bravía Poyas de corral ajeno, les canto con alegría Busquen gallos de occidente Háganse de buena cría